Muy bien, muy bien estos premios, estamos aquí compartiendo, esperando lo mejor de todos, esperamos llevar un soberano, tú sabes, estamos aquí en soberano. ¿Tú como talento, como bien, te esperabas ser nominado? Bueno, realmente esperaba ser nominado, no me tomaron en cuenta como humorista del año, pero mi programa, El Che de la Comedia, está nominado. Fauto más, te estaba con un poquito, con los muchachos nuevos. Ha sido un poquito fuerte con las críticas que ha hecho, ¿qué opinas de eso? Fauto tiene su estilo, Fauto tiene su estilo, yo respeto la forma de él expresar su sentimiento, yo tengo mi forma, pero respeto la forma de Fauto, es mi compañero, lo amo y lo quiero. Ahí no me voy a poner a ser un hombre de esa comedia, hay una de las redes sociales, y han tomado la gran presencia de las redes sociales, a diferencia de ustedes que están solamente en la televisión, ¿qué opinas de las redes sociales? Yo opino que las redes sociales, los comediantes de redes, aunque se han ganado su espacio, yo entiendo que tienen que hacer su fila, porque es fácil tú hacer humor para las redes, porque no necesitan ninguna preparación, lógicamente porque no necesitan ningún tipo de preparación. Para tú trabajar televisión necesita preparación, tiempo y madurez, y eso es lo que tenemos nosotros. Gracias, un placer. Un placer. Espero que la haya... ¡Gracias!